Bueno, esto es una de las primeras estaciones de carga de abastecimiento para unidades de bomberos y vehículos de apoyo para bomberos de lo que es la carga de agua para la extinción de un incendio. En este caso, se eligió esta zona, ya que es una zona bastante riesgosa en lo que es incendios rurales. Recordemos el incendio de febrero del año pasado. Bueno, llegado el momento de abastecer nuestras unidades o las unidades que apoyan las unidades de bomberos para abastecernos de agua, tienen que retornar a la ciudad, en este caso, por ejemplo, al predio de los Piletones, donde se carga también agua, y eso hace que manden un tiempo de 45 minutos a una hora de ida y vuelta. Por lo tanto, es mucho tiempo, eso deja muchos baches, digamos, en las tareas de extinción, ya que llega un momento que el camión se queda sin agua, ¿no? Obviamente, estamos hablando de que a veces se tiran caudales elevados de agua y un tanque dura minutos, un par de minutos, cuatro o cinco minutos. Así que, con esto de estación acá, va a facilitar mucho las tareas, ya que, bueno, en este espacio se va a ampliar un poco más para hacer toda una noria de circulación de unidades para que puedan venir a abastecer y abastecer las unidades de bomberos. Así que, bueno, hemos cortado esos 45 minutos a la hora, hemos cortado a 15, 20 minutos, ¿sí?, de que vaya y vuelva una unidad hasta cierto punto para abastecer la unidad que está atacando. Bueno, un panorama totalmente diferente, si se quiere, en el momento de llegar a extinguir una situación de esas características. Sí, sí, obviamente, va a facilitar mucho, va a mejorar mucho las tareas de la extinción de un incendio, ¿no? Y, como decía, esta es una de las primeras, van a haber varias estaciones que se van a hacer en puntos estratégicos de la ciudad, ya que, bueno, esto fue un trabajo en conjunto de Servicó, Protección Civil y la Aérea Técnica de Bomberos, ¿sí?, con mapas de riesgo para determinar en qué lugares se deberían estar estas estaciones, ¿no?, porque tienen la particularidad de que tienen una presión de 4 bar, ¿sí?, por centímetro cuadrado, y un caudal constante, ya que, en este caso, por ejemplo, está tomada del caño troncal que abastece acá el parque ecológico, ¿no? No depende de bomba, ya que viene por gravedad, eso es una gran ventaja, ya que, de cortarse la energía eléctrica, podemos seguir abasteciendo, ¿no?